Y si la ves, y la ves, nada más te digo, usted se haría... El poderoso, en Movimiento TV, El Joven del Choto En esta vida, encontró Richa, miren si se pudiera, las cosas que más, usted te haría, yo me la robaría, toda la vida, usted te haría, y que van a esa voz, usted te haría... Y si la ves, y la ves, y el Oj Yo me lo robaría, no, la jefecita, candida, mire. Miren, mandame un saludo, miren, chica, linda, los chicos no van siempre, compañía. Con los pocos chicos, ni era, jamás contamos el suelo, por volverlo, para ni dos, para ver siempre, para ya. Miren, chica, para dichas a la iglesia, cuando se va, y te van a hallar, miren, chica, por las cosas que sí, pancita, se ve. Usted quería, si la ves solita, y yo me la robaría, y toda la vida, y que me ha casado, y borraría, y borraría dos besos de la fe, y los presos manantiales, la enfermera y oficial, la tinta extravada, y la más hermosa, y borraría lo malo que es mi línea y tía, y la más hermosa, y borraría lo malo que es mi línea y tía, y la más hermosa. Miren, chica, para dichas a la iglesia, cuando se va, y te van a hallar, 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 y te van a hallar. Miren, chica, para dichas a la iglesia, y te van a hallar, 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 y te van a hallar. Miren, chica, para dichas a la iglesia, y te van a hallar, 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 y te van a España hermosa, soy yo chiquiari, y los chicos los más que se ven, y paña noventa y siempre, y pañar noventa y siempre, y pañar y moriría, y guardaría no, si no tuviera troca de enero, que haría, el famoso Felipe, y el famoso yo, pañar noventa y siete El amigo Charpe, el toby torta, el ven y yo lo mismo, el famoso idioma Chau Adiós por el chavichurito, el monero chino chucho Miren si se pudiera, el pueblo no dice Adiós al sabor, para el chavichurito y retona Y si ha de todos los que faltan, a no lo ven y se pudiera Las cosas que hicimos más Y si la ves solita, yo me la robaría Y toda la vida, usted quería Y que me dejaron, usted quería Yo votaría, ella me separa Noventa y siete El zapatito de monje, las caras, cada amigo es valida El chame, el toby, el toby y el toby Y aunque haya nunca el ángel espelio Yo tuve la quebró en los valientes de transferrica Sobre este ocho, el chame, la chena que buscó Acercarme, el hindi, que esquina Las caritas en la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.